Chicos, voy a hablar de Victoria Villarroel, que va a ver al Papa a la brevedad. Esa es la semana que viene, el 14 tiene audiencia. Poneme musiquita, que vamos a hablar de la oveja negra del gobierno, porque esto sé que va a irritar al presidente, porque le voy a tirar algunos centritos a Victoria Villarroel, con quien hay muchas cosas que no comparto, pero la verdad es que es la única que mantuvo coherencia, desde la campaña hasta acá. Victoria Villarroel y la oveja negra de este gobierno es la que se anima a decir lo que ve. Aunque sus comentarios le molesten al triángulo de hierro, sabe que el presidente no la puede escuchar, y tampoco la puede echar. Y también sabe que la traicionaron, le prometieron en campaña seguridad, justicia y el manejo de inteligencia, pero la dejaron tocando la campanita en el Senado. Victoria Villarroel tiene los ovarios bien puestos, y no la intimida Jamoncito. Por eso se anima a criticar la designación del hijo para la Corte. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez del hijo. Principalmente, bueno, por razones prácticas, creo que está reemplazando la banca de una mujer, que hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fue una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y el segundo término es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez que no contaría tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Queda claro, ¿no?, que las diferencias entre Milley y Villarruel son muchas. Por mucho menos hay matrimonios que se divorcian, que se separan. Se pelearon por Lijo, por las dietas de los senadores, por los cánticos de Enzo Fernández contra Francia, por el acuerdo con el Reino Unido y hasta se animó a denunciar que le atacaba el ejército de trolls del presidente Santiago Caputo. Todo esto llevó a que veamos en la rural un saludo muy frío entre el presidente y su vice. La oveja negra se pegó el faltazo al Pacto de Mayo, que se hizo en julio, y también al impresentable acto de Parque Lezama. Ella no se olvida que puso el cuerpo en campaña bancando la motosierra, el romance con Fátima, la venta de candidaturas, el jefe, Kikuchi, la terraplanista de Lilia Lemoyne y toda la runfla de impresentables. Pensó que al final siempre hay recompensa, pero esta vez no fue así. La dejaron afuera de todas las decisiones importantes. La Vicky se lo quiere comer crudo, jamoncito, pero sabe que por ahora eso no se puede. Entre el presidente y la vice ya levantaron una pared de desconfianza. No los une el amor, sino el espanto de que vuelvan los K. ¿Cuánto tiempo más podrá bancarse el desprecio de la claque presidencial como hará para mantenerse en un gobierno con el que mantiene diferencias irreconciliables como estas? Malvinas es un sentimiento que no se termina en la guerra de 1982. Malvinas es para siempre. Es el reclamo de que vuelva a nuestro continente y a la República Argentina, a las Islas Malvinas, que hasta el día de hoy están usurpadas por el Reino Unido. Así que hasta el último suspiro de nuestras vidas, y en mi caso como hija de un veterano de guerra, hasta el último minuto de mi vida voy a reclamar que vuelvan las Islas Malvinas, que Argentina vuelva a ser un Estado completo con sus islas, con su cementerio, con sus caídos y con todos los héroes reconocidos como ellos merecen. Victoria Villarruel, la oveja negra, criticó el acuerdo de la canciller Diana Mondino por los vuelos a Malvinas y se pregunta desde un tuit, ¿nos toman por tontos? Sí, Victoria, te lo digo yo, nos toman por tontos. Se creen que somos un rebaño de pelotudos. Así se maneja tu gobierno, que desprecia a los héroes de Malvinas y agasaja con un asado en la quinta presidencial a los héroes que le negaron un aumento a los jubilados. La vice está muy enojada con Mondino. No puede creer que Argentina no plantee la soberanía sobre las islas. Es hora de que haya una discusión realmente seria con el Reino Unido, basada en una discusión bilateral sobre el reclamo de soberanía. Necesitamos dejar de plantear distracciones o conversaciones que no llegan absolutamente a ningún lado. Es hora de hablar en serio, es hora de que el Reino Unido se siente con la República Argentina y conversemos sobre lo que es el destino de las Islas Malvinas, que son parte de nuestra plataforma continental, que son parte de nuestro territorio y que tienen 649 argentinos que dan testimonio de nuestra sangre. Pero cada crítica de Villarruel tiene como respuesta un ataque personal. Esta vez el encargado fue el biógrafo oficial de Milley, el Chupamedias de Nicolás Vásquez. Escuchá lo que dijo. Los temas familiares se resuelven en el psicólogo. Esto lo dice porque obviamente el padre de Victoria Villarruel fue combatiente de Malvinas. Y como sabe que es un tema muy importante para ella, trató de provocarla un poco más. Y dijo, si mi padre fue sodero y luego yo llego al poder, no tiene por qué ser un asunto prioritario de Estado a aumentarle el sueldo a los soderos. Le decimos a este personaje, Nicolás Vásquez, que Villarruel habla de soberanía, no de plata. Es tremendo porque esta gente no tiene noción de la historia. A esta gente la Argentina no le importa. ¿Cómo vas a comparar a los héroes de Malvinas con un aumento para los soderos? Le iba a decir si era un pelotudo, pero prefiero decirle, ¿vos sos un gil? Los dichos del biógrafo oficial de mi ley son una burla para todos los combatientes de Malvinas y para todos los familiares de quienes murieron en las islas. ¿Cómo puede ser que este tipo siga trabajando con el presidente? Es vergonzoso. La tensión y la bronca de Jamoncito y su runfla con la vice va escalando. Otro, Javier, que tenga cuidado con la vice porque esta te hierve el conejo. No te la vas a llevar puesta. No es tan fácil. Victoria Villarruel tiene carácter y al lado de Karina Milley Villarruel es Ángela Merkel. La vice es la única que mantiene lo que dijo en campaña. Por eso es la extraña dama del gobierno.